Con respecto a delitos, no ha habido ninguno de gravedad. Sí ha habido delitos menores, los cuales han sido denunciados y se están investigando en este momento. Perfecto. Bueno, en cuanto justamente a hechos por ahí delictivos, robos y demás, ¿han venido ocurriendo en estos últimos días? Sí, han ocurrido algunos hechos, pero son menores y pocos. Han disminuido últimamente en cantidad. Perfecto. Bueno, por ahí lo que ocurre en muchos de los casos es que terminan sucediendo algunos hechos, pero la gente no hace la denuncia, ¿no? ¿Cuál es tu recomendación respecto justamente a esa situación? Sí, la recomendación sería, bueno, que se llegue a hacer la denuncia, pero que nosotros podamos tomar intervención y a su vez también con la justicia, ¿no? Que podamos trabajar en conjunto. Bien, bueno, ayer nos anoticiamos de una trágica noticia que tiene que ver con el fallecimiento de un hombre. Bueno, al principio también había muchas versiones respecto a eso. Puntualmente, ¿cuál es la versión oficial? Sí, hubo el fallecimiento de una persona joven, oriundo de aquí de Villa del Rosario, en el cual, bueno, tomó intervención la fiscalía y, bueno, ordenó que se extendiera el certificado médico por una difusión, por un caso de muerte súbita. Bien, bueno, también estamos entrando en lo que es el fin de semana largo, de hecho, ya estamos transitándolo, operativos especiales que por ahí se prevén, teniendo en cuenta que también hubo un aumento en cuanto a la cantidad, al aforo dispuesto por las autoridades provinciales y nacionales. Bueno, ¿cómo se va a trabajar en cuanto a ese tema? Así es, bueno, ya son de público conocimiento todas las liberaciones que ha habido. En cuanto a jefatura de policía, las directivas son prácticamente las intervenciones que podamos llegar a tener, no serían ya por reuniones sociales o fiestas clandestinas, sino por otro tipo de hechos. Y sí, va a haber varios eventos previstos por este fin de semana, el fútbol sigue presente, el sábado, el domingo, como así también vamos a tener el rally el día domingo, que va a llegar hasta Rincón. Bueno, Ariel, también han recibido por ahí algún tipo de denuncia, algún tipo justamente de reclamos con respecto a las estafas telefónicas, que en su momento había habido un auge bastante importante, ¿no? Sí, también, bueno, por suerte han disminuido. No quiero decir que se hayan terminado, pero sí continúan los llamados y la gente está bastante alerta al respecto. Ya la mayoría han recibido llamados, pero no han sido estafados. Bueno, recién también hablamos del fin de semana largo, mucha gente decide irse de vacaciones. ¿Cuáles son tus recomendaciones en cuanto a la gente que por ahí se va y deja su hogar justamente sin presencia de gente, no? Bueno, las recomendaciones son, bueno, si es posible dejar a alguien en el cuidado de la casa, debe ser un vecino, un familiar, alguien que enciende las luces para que simule que haya alguien en la casa. Sobre todo esas recomendaciones, siempre que quede alguien observando o atento a los movimientos de la casa donde no hay nadie. Gracias. 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 Gracias.